Las personas con necesidades especiales del Cantón Marcabelí, sobre todo aquellas que tienen algún tipo de discapacidad severa, que fueron censadas hace aproximadamente un año, empezaron desde el miércoles 25 de abril a recibir las ayudas técnicas por parte de la Misión Solidaria Manuel Espejo, programa del gobierno nacional que está bajo la coordinación del licenciado Lenín Moreno, vicepresidente de la República y que busca atender y visibilizar a aquellos ecuatorianos que siempre fueron marginados por los gobiernos de turno. El alcalde de Marcabelí, Jorge Carrión, agradeció a la Misión Manuel Espejo por esta labor solidaria. Que jamás creo que en la etapa republicana alguien se haya fijado por esta parte de nuestra población, de esta gente que realmente, que tiene estas capacidades, decimos, diferentes. De mi parte, un agradecimiento muy sincero directamente al señor vicepresidente, a pesar de que estuvimos hablando en estos días, de mi parte a todos ustedes quienes forman el Manuel Espejo. El personal técnico de la Misión Manuel Espejo están comprometidos, como obreros de esta gran labor, como personas, como seres humanos, a trabajar por todas las personas con necesidades especiales de Marcabelí y de todo el Ecuador. Somos 12 brigadas que estamos aquí, dispuestos a trabajar, dispuestos a entregar todo de sí, para que ninguna persona con discapacidad se quede sin ser atendida, y así cumplir el legado del vicepresidente. Ese legado es que ninguna persona con discapacidad se quede sin recibir atención. Ese es el deseo del vicepresidente de la República y de este gobierno nacional liderado por el presidente Rafael Correa Delgado, mejorando de esta manera la calidad de vida de este sector de la población, que toda su vida, antes de este gobierno, estuvieron olvidados, estuvieron sin recibir algún tipo de atención.